oigan estamos aquí en bejucos y la verdad es que me encontré un colega un colega de aquí de la colega en fotografía colega este mi paisano del pueblo y este youtube y youtuber como estas colega como fotógrafo observando en youtube suscríbanse a su canal denle like por favor pues ya saben que yo soy la guacha de guerrero 2 por favor también suscríbanse denle like este aquí estamos en bejucos sí sí amigos como como dice la compañera queremos que nos apoyen para que a ver si estos canales tanto la guacha de guerrero como fotógrafos observando tenemos la ilusión de que un día se hagan grandes sus canales y este y si un día se hacen se hacen grandes esos canales va a ser gracias a ustedes por su apoyo que nos que nos sigan motivando y si le dan la y lo comparten y pues es una motivación para nosotros para y también para pues seguir subiendo vídeos interesantes para ustedes interesantes que les interesan que les sirva ojalá que eso eso queremos que nos motiven para para seguir adelante ahí está amigos les agradecemos mucho su su atención y este y ahí estamos pendientes y ahí les mandamos un saludo y ya saben este les deseamos lo mejor y hasta la próxima amigos saludos saludos suscríbanse por favor se los vamos a agradecer y después ya no le llaman ya no grabó si te llevas un minuto suscríbanse este denle like por favor aquí estamos y este motiven por favor para seguir con esto porque la verdad a mí sí me motiva si ustedes le dan la o se escriben porque es una manera de seguir saliendo y grabar y grabar para ustedes todo lo hacemos para ustedes yo lo hago lo hacemos con mucho amor para ustedes vale gracias mis amigos